¡Hola, hola! Yo soy Kari y a nombre de todo el equipo de Garabatas te doy la bienvenida al video donde te voy a compartir cómo realicé el layout de tema un gran lugar especial en tu ciudad o en tu país ocupé esta foto que representa un lugar especial aquí en Texcoco, Estado de México en el poblado de Cuatlinchan donde se encontró el monolito de Tlaloc que era una deidad mexica y representaba al dios de la lluvia actualmente esta escultura se encuentra en la entrada del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México este lugar es muy representativo de la historia en general, de la cultura de nuestro país así como del lugar donde vivo que aunque no soy originaria de aquí, tengo varios años viviendo aquí y es muy conocida esta historia te voy a explicar rápidamente cómo fui elaborando este layout para que te quedes con la idea y lo puedas elaborar tú también este es el sketch que he realizado para este layout he usado a Grace de la colección 2013 aquí está es muy bonita Grace en general este set a mí me encanta necesitas obviamente tu base 6x6 pulgadas después el sketch nos marca una tag por debajo te voy a dar las medidas de cada elemento para que te sea más fácil hacer la composición y no batalles en que te queda más grande o más chica una pieza y evites el desperdicio de tu material la tag es una pieza de 3 3 cuartos por 2 y media pulgadas para que te queden parejitas tus esquinas lo que puedes hacer es medir un cuarto de pulgada de la esquina hacia abajo y a un lado y en esa diagonal cortas te quedará una distancia de 2 pulgadas marcas la parte de en medio y ahí haces tu perforación y lo colocas de acuerdo a lo que te marca el sketch después tenemos un marco de una cartulina que en este caso es la verde que es una pieza de 4 1 cuarto por 4 1 cuarto la colocas sobre la tag de esta manera y sobre ella irá la foto de un tamaño 4x4 pulgadas las centras y las penas ahora sigue el banderín donde puedes poner el título o el lugar al que te estás refiriendo esta es una pieza de 3 y media pulgadas por una pulgada para que te queden parejitos estos piquitos estos cortes mide una distancia de 1 cuarto de pulgada de abajo hacia arriba y a la mitad de 1 pulgada media pulgada y cortas en diagonal la colocas finalmente lo único que resta es colocar la garabata que vas a usar y yo ocupé dos corazones y de esta manera te queda el sketch es muy fácil así que me encantará ver tu layout y conocer un poquito de esa fotografía que has colocado yo soy Kari, me dio mucho gusto compartir esta idea contigo nos vemos en el siguiente adiós